Hey, hey, la tierra tiembla cuando te mueves, si por mi te doy bien en las hueves, hey, me tiene releve, si tenemos 10, 9.9 Baby, la îléna stock y está del rodro, está peligrosa como un ailer, ya casi no subestor y mucho menos Tik Tok, yo soy fan de ella que es pendiente de esto, estos son movimientos, ver y su culo es un evento, ven ponerme los sentimientos y te compro un apartamento, mándate conmigo en el Ferrari que me sobra un asiento, Tú vas a terminar los presentos Aunque esta tienes que tener 200 Te voy a tirar de 1500 Dime, ve Yo hago lo que yo quiera Yo también tengo lo mío en la cartera Yo hago lo que yo quiera Yo también tengo lo mío Dime cómo va a ser Dime qué tengo que hacer Yo mismo va a amanecer Yo a ti te doy hasta las rejas de mi cel Quiero comerte como es él Como te llamas No podemos conocer Seguro será un placer Esos ojitos te lo hicieron a pincel Y otros como tú no vuelvan a ser Si quieres arte de exhibición Si quieres yo pago una suscripción Dios sabe, sea tu definición Te quiero con todo y la bendición Única, no tienes gemela Tú te mereces caminar en pasarela Como los ojos se ponen como espinela Tú vas a irte en gol y piensen a la burucela Hay unos pies a ti es de Venezuela Pero de perra Te he visto la candela Mami tú eres mi santa Yo te aprendo vela Esperando que me quieras Sorri pa' ti No necesito mamí No, yo hago lo que yo quiera Yo también tengo lo mío en la cartera Sorri pa' ti No necesito mamí Yo, yo hago lo que yo quiera Yo también tengo lo mío en la cartera Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video.